Ustedes están dando acompañamiento a la familia de esta muchacha que fue abusada por tres elementos y ahora están siendo amenazados de muerte. Sí, el hecho ocurrió desde el 3 de diciembre del año pasado. Desde el mismo momento se puso la denuncia y se le dio seguimiento a esto. Se han reprogramado varias veces este juicio. Son tres los que son acusados, ¿verdad? De nombre es Henry Antonio, Hernández Cruz, Marvin Lionel, Hernández García y Oscar Enrique Flores Herrera, ¿verdad? Y están siendo acusados por violación agravada y es múltiple, ¿verdad? En este caso. Y se le ha estado un desayunamiento porque hemos visto que hay mucho retraso y tanto la víctima como los familiares de ella están siendo amenazados. Ven mucha reprogramación y mucho retraso en esta situación y es todo también el acoso que están recibiendo en su barrio. El barrio es el Rosario Murillo. Entiendo que ha sido reprogramado muchas veces este juicio. Varias veces ha sido reprogramado. Bueno, ellas también se sienten la inconformidad porque la abogada defensora de ellas también tiene un trabajo como juez suplente y eso, o sea, aunque legalmente se puede, según el código, y se puede, pero ellas sienten mucha inconformidad y hay mucho retraso en este caso y les agradecen también a la Fiscalía por el apoyo que han recibido.